Hola, buen día. Toma asiento. ¿Cómo estamos? Bien. Ahí. Gracias. Estas 32.000 familias lo necesitan. Estamos a punto de conversar, ya estamos a una hora veinte de comenzar el programa. Es una teletón importante para todo el equipo que está trabajando en esto, porque es distinta. Porque, como se ha dicho, una teletón de emergencia, sin metas, con un teatro vacío. Y eso, emocionalmente, es potente para todo el equipo, porque los que hacemos esto, y muchos de ellos han estado desde el comienzo, han visto algo totalmente distinto, han hecho algo totalmente distinto. He recorrido mentalmente muchos momentos en este día, y la verdad es que me siento con la misma energía, curiosamente. Y con el mismo entusiasmo, con el mismo fervor para poder hacer las cosas. Ha sido intenso, hemos tenido hartos cambios sobre el camino, hemos tenido que ir adecuando mucho los planes, cambiar la campaña, la gente del programa ha hecho por lo menos 10 guiones. Es especial que llegara al teatro, no ver las carpas de las familias de los reportajes, los módulos de los equipos de comunicaciones y prensa de todas las regiones de Chile, y encontrarse con carpas donde estamos haciendo test del coronavirus, con enfermeras, enfermeros, con equipos reducidos en el mismo teatro, sin ensayos, sin ruido. Este teletón tenía un desafío técnico distinto al de otros años, porque íbamos a trabajar a través de las redes sociales, con gente que iba a estar animando, motivando desde las casas, por primera vez, en su mayoría, iban a estar lejos del teatro. Entonces, se resuelve por el equipo, el equipo humano que trabaja ahí, todo, la gente, iluminación, audio, cámara, etc. Como que hacemos un programa al año y trabajamos como que nos viéramos todos los días. Ha sido una teletón muy íntima, muy cercana, muy familiar, y toda una innovación. Entonces, hacer la teletón en estas condiciones para nosotros también ha sido un tremendo desafío. Y mover al país digitalmente es un desafío que nunca nos habíamos pensado poner como equipo. La parte digital resuelta por el equipo La Burbuja Digital de Claudio Cáceres, que lo hace espectacular conectando a esta gente, y todos juntos logramos darle un cuerpo a este programa y lo logramos superar, y de muy buena manera, y más encima, logrando el objetivo final. Muchachos, atentos, estamos al aire, estamos al aire, miren en el plano, por favor, miren en el plano, por favor, miren en el plano, es al aire. La verdad es que hemos trabajado de todo el equipo de la Fundación, ha sido maravilloso cómo se ha desplegado, cómo se ha esforzado, capaz que no nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho. El 26 de marzo, con cuarentena, dijimos, vamos arriba. Esto vale la pena hacerlo contra cualquier problema, contra cualquier adversidad, con lo que esté pasando. El mejor equipo que existe, sin duda. He visto estos días cómo, a pesar de la adversidad, siguen adelante empujando, se han puesto de pie, si tenemos problemas como equipo salimos adelante. Así que, se los he dicho personalmente, pero mi admiración para ellos, 100%. El mejor regalo que nunca hubiera soñado yo, la verdad es que nos hicimos un regalo entre todos, entre todo Chile, y estoy felicísima, orgullosa del trabajo del equipo, de todo lo que hemos logrado, de lo grande y fantástica que es nuestra marca Teletón, del espíritu que se consiguió en el resto del país. Este abrazo solidario que nos tenemos que dar en todo Chile. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.